o también tienen la opción de mantener sus cámaras apagadas y el micrófono cerrado por si no quieren aparecer en la grabación. Entonces, bienvenidos a todos. Muy buenos días. Es un gusto tener a ustedes hoy en esta sesión de capacitación sobre el Waste Flow Diagram. Mi nombre es Lena Fürst. Yo soy la responsable de la implementación de GoCirculan, un proyecto de la cooperación alemana GIZ. Y conmigo hoy tengo a Camille, que es experto en residuos sólidos, que va a dar la gran parte de la capacitación. Y también a Paula Obando, de Invermar, que tiene una experiencia muy recién o actual, digamos, con la aplicación de esa herramienta y nos va a contar un poco sobre esa experiencia. También veo aquí a mi colega Natalia, que ya otra vez está con el equipo. Entonces, también bienvenida a ti, Nati, y bueno, a todos que nos acompañan hoy. Camille, tal vez tú ya puedes compartir la presentación, porque antes de entrar en el tema, quería, para los que de pronto no conocen la cooperación, dar un poco de contexto de lo que estamos haciendo en el tema de economía circular, para que todos sepamos quiénes estamos en esta reunión y de quién está organizado. Entonces, Camille, a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí solamente un breve contexto. Creo que la mayoría también conoce la GIZ, la cooperación alemana en Colombia. Alemania y Colombia colaboran en el nivel de asistencia técnica, pero también financiera, hace ya más de 50 años. Y la GIZ implementa proyectos por encargo del gobierno alemán. Sobre todo es financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, pero también hay otros ministerios y comitentes que financian los proyectos que implementamos en el país. La cooperación inició en el marco del proceso de paz, o sí, el conflicto que pasó en Colombia. Ahí primero había un claste de esos temas, de paz, migración, prevención de conflictos, pero más y más también trabajamos en temas del medio ambiente, cambio climático, uso sostenible de los recursos naturales y también un aspecto importante es el de desarrollo económico sostenible. Entonces, todos esos temas se trabajan desde la GIZ y bueno, el tema en el que trabajamos también cada vez más es el de la economía circular. Contamos ya con un portfolio bastante grande, con diferentes proyectos que trabajan este tema. También creo que varios conocen los proyectos PREVEC o PROUSAR, que entre otros trabajan diferentes enfoques de economía circular como empleos verdes, también género, modelos de negocio, cadenas de valor, innovación. Hay muchos temas que se vinculan con el tema y que se trabajan desde los diferentes ángulos. Y también trabajamos diferentes materiales como los plásticos, orgánicos, textiles, para dar unos ejemplos. Siguiente, por favor, Camille. Y bueno, con el proyecto GoCírcula somos parte de esa familia de proyectos que trabaja este tema. Somos un proyecto global. Eso significa que trabajamos en Colombia, pero también en otros países contraparte como Vietnam y Ghana. Nuestro comitente también es el BMZ, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo. Y tenemos un objetivo bastante general, que es apoyar la transición hacia una economía circular. Y en Colombia lo aterrizamos en tres áreas temáticas, que son los orgánicos, en combinación con temas de cambio climático, como reducir las emisiones GI. También trabajamos temas de financiamiento, específicamente en el sector de textiles, y el tema de basura marina y los plásticos. Y lo que vamos a escuchar hoy es una parte de nuestras actividades que implementamos en este tema. Siguiente. Entonces, aquí es una presentación de las actividades clave que tenemos en el tema de basura marina. Junto con nuestras contrapartes, tanto a nivel nacional y local, definimos que hay una necesidad de generar datos valios para orientar las acciones en el tema. Y con base en esas discusiones, se definió que estamos haciendo un diagnóstico de residuos plásticos en territorios marinos costeros priorizados junto con el minambiente, que son Puerto Colombia y Tumaco. Y en este marco aplicamos el Waste Flow Diagram que van a conocer hoy. Y con base en los resultados de la aplicación de esta herramienta, vamos a implementar dos pilotos que muestran como casos de buenas prácticas cómo se puede prevenir la basura marina. Entonces, estamos en dos municipios, en Puerto Colombia, en el Caribe y en Tumaco, Nariño, en el Pacífico. Y con eso, doy la palabra a Camille, que nos va a guiar y presentar durante esta jornada de capacitación. Adelante, Camille. Muchas gracias, Lena, y gracias a todos y todas por la participación. Mi nombre es Camille Lod, soy ingeniero de formación con unos 15 años de especialización en el tema de gestión de residuos sólidos urbanos. Les hablo desde Francia. Creo que se escucha un poco por mi acento. Espero que esto no sea un problema en la buena comprensión de lo que voy a presentar hoy. Tenemos la presentación dividida en cuatro partes. Primero vamos a hablar de manera general del contexto de la contaminación por plásticos. Después entraremos, es la parte central de la presentación. en la descripción de la herramienta del Westflow Diagram, cuáles son sus objetivos, cómo funciona, cuál es el método que utiliza esta herramienta para cuantificar las fugas de plástico y para entender sus destinos en el ambiente. Y veremos también qué tipo de resultados se puede esperar y cómo se pueden utilizar los resultados del Westflow Diagram. Después tendremos, por parte de Paula de Invermar, una presentación de un caso concreto que está todavía en curso. Es muy actual de la aplicación de la herramienta en Puerto Colombia. Y al final veremos juntos el conjunto de recursos que existen, que están disponibles, abiertos para apoyar a los que quieran implementar el Westflow Diagram en sus ciudades. Voy a empezar ahora con el contexto. Algunos datos claves sobre el plástico en general y la basura marina. Es un tema, siempre hay dificultad de cuantificar con precisión lo que se genera, lo que se contamina. Pero tenemos números de referencia, más de 350 megatoneladas. Entonces hablamos aquí de millones de toneladas de plástico cada año que se producen. A nivel mundial, de esta cantidad tenemos, infelizmente, solo todavía 9% que se recicla y 22% que son mal gestionados. Y es esta parte que nos interesa en particular. Tenemos una estimación variando, dependiendo las fuentes, entre 5 y 23 megatoneladas por año que entran y se acumulan cada año en el océano, con, infelizmente, una tendencia todavía creciente en estos números. Un aspecto importante es que todas las fuentes confirman que la mayoría, la gran mayoría de esta contaminación proviene de fuentes terrestres, o sea, principalmente de las ciudades. Y menos del 20% viene, por ejemplo, de los barcos o de fuentes marinas. Y claro, es un problema global, no hay un océano, no hay un mar en el mundo que no está afectado por este problema. Aquí he puesto una fotografía bastante recién de un caso entre Guatemala y Honduras, en el Mar Caribe, después de una lluvia fuerte y podemos ver. Pero esto, podemos encontrar fotos similares en muchas costas del mundo. Los impactos, todos tenemos, creo, en mente este tipo de fotografías con animales atrapados en red de plástica, con animales que claramente se ven que están comiendo plásticos. Esto es la parte visible y es muy fuerte. El plástico afecta el ambiente marino y la vida marina. Pero no solo con los macroplásticos, tenemos estos plásticos que se descomponen y también tenemos microplásticos que son mucho menos visibles, pero que también afectan la vida marina, los ecosistemas. Hay un problema también de acumulación a través del plástico de muchas sustancias patogénicas y tóxicas que se van a acumular también al largo de la cadena alimentar y muchas veces, bueno, al final de esta cadena ya hay los humanos. Entonces, esto también indirectamente puede tener muchos impactos en la salud humana. Además, tiene impactos económicos sobre la pesca, sobre el turismo y también a nivel de la ciudad muchas veces vemos impactos del plástico con inundación que están creados, que el plástico bloquea el sistema de drenaje. Entonces, es un problema que tiene muchos impactos, unos más visibles que otros, pero que existe esa necesidad de solucionar, de mejorar. Lo podemos encontrar en el marco global de los objetivos del desarrollo sostenible, en varios objetivos, sobre todo el 11, que es de la ciudad y comunidad sostenibles, en el 12, que es de la producción y consumo responsable, que es donde entra todo el tema de la economía circular, y claro, en el 14 de la vida submarina. Esto es a nivel global, tenemos indicadores que contemplan esta problemática de la contaminación por plástico y la contaminación con basura marina. A nivel de Colombia y de Latinoamérica en general, tenemos también marcos estratégicos que nos muestran que hay conciencia y hay voluntad estratégica de trabajar con este problema. Tenemos varios planes regionales en el Pacífico sureste, en el Caribe, en el Pacífico nordeste. Tenemos a nivel nacional también el tema contemplado en estrategias a nivel nacional y también algunos acuerdos locales para aprovechamiento de los plásticos. Entonces, podemos ver que es un problema, claro, que tiene esta conciencia global, que necesita unas estrategias a nivel regional, porque los mares y el océano se comparten, pero también que tiene esta componente fuerte local para encontrar soluciones y disminuir la contaminación. Ahora voy a entrar más en el... Perdón, antes de que entres, se me olvidó dar dos mini anuncios, perdón. Es que uno en el chat, Paola, fue tan amable de escribir que pueden hacer sus preguntas durante la presentación de Camil, dejando el número de la diapositiva sobre la que tienen la pregunta y con eso ya después de la presentación podemos ir respondiendo cada pregunta que pueda surgir durante la presentación y también es importante que puedan registrar su asistencia. Ahí también en el chat pueden encontrar el link a Google Forms. Eso es importante para nosotros para ver quiénes están interesados en también recibir el material sobre esa capacitación. Entonces, los invito a todos a hacer sus preguntas y por favor nos ayuden con el registro. Ahora sí, Camil. Gracias, gracias, Ana. Bueno, entonces ahora voy a explicarles un poco más lo que es el Westford diagram de lo que estamos hablando hoy. Voy a volver un poco atrás y explicar las motivaciones de esta herramienta. Vamos a ver cinco puntos clave. Primero es que lo que se quiere es tener un enfoque sobre el origen de la contaminación. Entonces, hay otras herramientas, otros proyectos que quieren entender lo que se acumula, cuáles son las cantidades que se encuentran en el ambiente marino. Lo que se pretende con la herramienta es entender el origen y poder encontrar solución sobre este origen de la contaminación. El enfoque principalmente es sobre la ciudad. Sabemos que es donde se genera mayor parte de los residuos. Entonces, tenemos un enfoque con la herramienta en la ciudad, sobre todo en contextos de renta baja y media, que es donde a veces la gestión deficiente de los residuos provoca contaminación más significante. A través de la herramienta también se pretende fomentar la recolección de datos primarios sobre la gestión de residuos sólidos, que muchas veces se constata que no solo para el tema de la contaminación por plástico, pero en general hay una falta de datos y métodos normalizados para tener datos básicos sobre la gestión de residuos. Entonces, la herramienta también pretende apoyar en esta recolección de información. Se puede usar para seguir y para monitorar el impacto de proyectos de intervención. Entonces, y también anticipar un poco lo que puede ser, lo que podemos esperar de una acción concreta en un sistema de gestión de residuos sólidos en términos de la contaminación por plástico. Y un aspecto clave de la herramienta fue desde nada para apoyar la toma de decisión. Muchas veces hay muchos problemas siempre en una ciudad, en un sistema de gestión de residuos sólidos, y la herramienta nos ayuda un poco a priorizar y entender por dónde comenzar, cuál debe ser la prioridad si queremos disminuir la cantidad de plástico que se va al ambiente. Esta herramienta fue desarrollada y probada en algunas ciudades entre 2019 y 2020. Desde 2020 está consolidada y disponible. Se enfoca, como decía, principalmente en la gestión de residuos sólidos a nivel municipal. Un aspecto importante de la herramienta es que se basa en observaciones de campo. Esto lo voy a explicar más en detalle. Y que es bastante fácil de uso y de aplicación. Y aquí tienen abajo las principales organizaciones que participaron en el desarrollo de la herramienta. Ahora, las funciones básicas. Lo que queremos tener con el huestrodagram es entender cuánta contaminación por plástico y qué origen. Entonces, vamos a tener una cantificación de las fugas de plástico y entender de dónde viene en el sistema de gestión de residuos. Después, queremos saber, estas fugas, dónde terminan. Van en el ambiente, pero dónde en el ambiente. Se quedan en tierra, terminan en el agua, en el aire, en el caso de quema abierta, por ejemplo. Entonces, tenemos varios destinos y la herramienta nos ayuda a entender la distribución entre estos destinos. Como lo decía, se pueden hacer escenarios para visualizar qué posible impacto pueden tener unas intervenciones específicas. Y la cuarta función es la visualización, que es estandarizada. Esto para facilitar la comunicación y también la comparación entre varias ciudades cuando se aplica la herramienta, por ejemplo, a nivel de un país o de una región. Entonces, ¿cómo funciona conceptualmente? Tenemos aquí primero, la herramienta nos va a ayudar a modelar el flujo de los residuos. Desde la generación, aquí a la izquierda, hacia la disposición final. Entonces, tenemos varias etapas de un sistema de residuos. Empezando por la recolección, el transporte y una parte de los residuos siempre se van para valorización y reciclar. Entonces, estos son los flujos de residuos normales, vamos a decir, del sistema. Y después, el modelo nos ayuda a cuantificar las fugas. Entonces, las fugas de cada etapa de este sistema de gestión de residuos. Entonces, después tenemos un conjunto de residuos que llamamos no gestionados, que son las fugas de plástico. Y la tercera etapa es entender cómo se distribuye entre estos cuatro destinos principales en el ambiente, que son los cuerpos de agua, sea río, mar, lago, también puede ser tierra, quemado y el sistema de drenaje. Esto es otra manera de visualizar la misma cosa. Los residuos van al largo del sistema de gestión y nosotros queremos entender las fugas en cada etapa para mejor comprender cómo se bloquean estas fugas y se disminuyen. Ahora, ya se ha aplicado al día de hoy en más de 150 ciudades en el mundo, aproximadamente más de 24 países. Diferentes objetivos, dependiendo de lo que se pretende, puede ser para apoyar la toma de decisión, claro. A veces se integra en la línea base de planes municipales de gestión de residuos sólidos, por ejemplo. Hay otras aplicaciones que son más a nivel nacional para comparar ciudad y apoyar también la toma de decisión sobre prioridad dentro de un país. Y también para, como lo decía antes, el monitoreo de impactos de proyectos. Aquí tiene un mapa con 50 estudios de casos, pero, como decía, hay mucho más. Tenemos más o menos 150 ciudades donde ya fue aplicado. Al nivel de la región, tenemos también varios países que ya fueron cubiertos. Y aquí Colombia hace parte de estos países. Aquí ya anticipé un poco, en Tumaco está en curso la aplicación. Puerto Colombia ya está bien avanzada y hubo un caso anterior en Santa Marta. Entonces, poco a poco ya tenemos mucha más aplicación. Y esto es interesante a nivel regional también para poder comparar entre los países y entender lo que se puede aprender de diferentes situaciones y compartir las experiencias. Muy rápidamente, es para decir, no es la única herramienta que trabaja en este, que tiene este objetivo de entender mejor las fugas de plástico. Hay muchas otras. Aquí he puesto unas cuatro que son las principales al día de hoy. Y es decir, que cada herramienta es diferente. No se puede comparar, pero las herramientas tienen diferencia en términos de objetivos, en términos de escala geográfica. Unas son muy a nivel local, como el Westford Diagram. Otras pretenden ya tener modelos mucho más a nivel nacional o a nivel regional. Hay también diferencia a nivel de detalles de los materiales plásticos que se contemplan. O sea, si se hace detalle por tipo de plástico, el abordaje temporal y un aspecto muy importante, qué datos se necesitan y qué recursos para implementarlo. Entonces, bueno, si comparamos, por ejemplo, estas cuatro o cinco herramientas, tenemos el Westford Diagram que se sitúa aquí en la esquina abajo a la derecha. Lo que se asumió es de hacer algo que no entra tanto en detalle como otras herramientas que pueden tener. Mira, muchas otras cosas, incluyendo flujos marinos y océano. Bueno, otros temas tenemos menos detalle y una escala local. En contrapartida, tenemos una simplicidad de aplicación que nos permite usar esto a nivel local y duplicarlo más fácilmente que otras herramientas. Ahora, ¿qué ponemos en este modelo para que funcione y para que nos dé resultados? Tenemos dos tipos de informaciones. Tenemos datos cuantitativos, que son los que ven aquí a la izquierda, y tenemos observaciones de campo. Estos son los dos grandes tipos de datos que vamos a introducir en la herramienta. Los datos cuantitativos, pueden ver aquí, son datos bastante clásicos, diría, a nivel de gestión de residuos sólidos. Tenemos la población, la generación per cápita, la caracterización de los residuos. Tenemos varios datos sobre la recuperación y reciclaje para entender las cantidades, pero también cómo se divide entre el sector formal e informal. Y tenemos datos sobre la disposición final, el relleno u otro tipo de instalación. Son diez datos cuantitativos principales. Todos están alineados con el monitoreo del objetivo del desarrollo sostenible 11, que está aquí el indicador, que mira la proporción de residuos sólidos recogidos y administrados en instalaciones controladas. Entonces, esto, cuando decía que la herramienta apoya también la recolección de datos, por esto se hizo este esfuerzo para alinear con otras metodologías ya estandardizadas, incluyendo la del objetivo del desarrollo sostenible. Y se puede estar completamente alineado con esta herramienta West White Cities Tool, quizás ya conocen, que apoya en la recolección y en la información de este objetivo a nivel de la ciudad y a nivel nacional. Tenemos varias fuentes de información. Bueno, por una parte tenemos organismos nacionales. Aquí yo puse algunos ejemplos de Colombia específicos. El DAN, el Ministerio de Ambiente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que tiene datos sobre la gestión de residuos sólidos o sobre la población también. Las autoridades locales, yo podría tenerlo puesto en primero, porque muchas veces es la principal institución para obtener los datos cuantitativos. Tenemos también los proveedores de servicios de recolección, operadores de reciclaje, sea formales o informales, y también vamos a buscar cuando necesarios datos primarios para completar la información que esté disponible. Esto es para los datos cuantitativos. Después completamos con observaciones de campo, que nos sirven para dos cosas, para cuantificar las fugas y para entender la distribución entre los diferentes destinos. Aquí quizás va a entrar ya un poco más en concreto. Tenemos aquí a la izquierda las etapas de la gestión de residuos sólidos. Son siempre las mismas. Empieza por la recolección, el transporte, disposición final. Y al lado tenemos toda la cadena circular de reciclable, de la extracción del reciclable y también de las instalaciones de clasificación. Para cada una de estas etapas, nosotros vamos a mirar unas características que ya están definidas por la herramienta, que llamamos influenciador de fugas. Son características que tienen un impacto sobre el potencial de fuga de plástico dentro de la etapa. Voy a mostrar un ejemplo concreto para el transporte. Para el transporte, o sea, cuando los residuos ya están dentro de un camión o de un vehículo de transporte de residuos, hacia la disposición final, dependiendo de cómo se hace esta etapa, hay un riesgo más o menos grande del plástico salir en este camino. Entonces, los tres influenciadores que miramos para el transporte, comparamos la carga y la capacidad de los camiones, miramos el nivel de contención de los residuos dentro de los camiones, esto es mirar si se usan bolsas plásticos o si los residuos están cargados a granel, y también miramos la cobertura de los vehículos. Entonces, dependiendo de los lugares donde aplicamos la herramienta, podemos encontrar diferentes tipos de situación. Aquí pueden ver que son tres camiones bastante distintos. Entonces, dependiendo de lo que observamos, vamos a atribuir a estos influenciadores de fuga un valor cualitativo que llamamos potencial de fuga, que varía en general entre bajo, alto, a veces hay muy alto también, también está predefinido. Entonces, dependiendo de lo que observamos, vamos a definir el potencial de fuga para cada influenciador. Concretamente, si tenemos un camión así, comparamos la carga y la capacidad, vamos a ver que claramente está sobrecargado, los residuos están por arriba del nivel del camión. Entonces, vamos a tener aquí un potencial de fuga alto. Por el contrario, tenemos algo bueno, que todos los residuos están en bolsas plásticas. Entonces, aquí vamos a tener un potencial de fuga bajo para este influenciador que se llama contención. Y la cobertura, bueno, se puede ver claramente, el vehículo no tiene ninguna cobertura, además tiene las puertas traseras abiertas. Bueno, tiene un potencial de fuga muy alto para esta característica. Si miramos a este otro camión, este va a estar alto para todas las características. Está sobrecargado, no tiene cobertura, y los residuos están sueltos. Al contrario, esto es el caso mejor, digamos, un camión compactador. Bueno, el riesgo de escapar plástico es nulo. Por esto viene el potencial de fuga bajo para las tres características. Esto es el ejemplo del transporte, pero lo que se hace es observar todo el sistema y tenemos 18, al total 18 características que miramos con más atención. Corresponde a estas cinco etapas principales de la gestión de residuos sólidos y tenemos para cada influenciador una descripción detallada en el manual que nos ayuda a hacer esta evaluación cualitativa. Un ejemplo para un influenciador específico que es la cobertura de los vehículos. Entonces, tiene esta tabla para todos los influenciadores, todas las características en el manual que nos ayuda a escoger entre bajo, medio, alto, muy alto, dependiendo de lo que observamos. Entonces, si tenemos todos los vehículos totalmente cerrados, vamos a obtener por el factor bajo. Si tenemos casi todos los que son descubiertos, vamos a tener muy alto. Y siempre cuando tenemos una mezcla de vehículos de situación, después vamos a tener un potencial que es intermediario, sea medio o alto. Entonces, esto depende de lo que observamos. Y lo que hace la herramienta es que asocia a nuestra evaluación cualitativa un factor de fuga cuantitativo. Esto no lo escogemos nosotros, ya está dentro de la herramienta. Y la herramienta después usa este factor de fuga para calcular cuánto plástico potencialmente se va a escapar de los camiones. No es con mucha precisión, esto lo puedo decir ya, pero es para un orden de idea de lo que se puede escapar de esta etapa de transporte, por ejemplo. Continúo con el transporte para no cambiar, pero tenemos que funcionar de la misma manera para todas las etapas. Si tenemos el peor escenario, la carga y la capacidad con potencial de fuga alto, la contención de residuos alto y la cobertura, o sea, ninguna cobertura muy alta, vamos a resultar, esto es la fórmula que viene dentro de la herramienta, pero que está disponible para poder entender cómo se hace el cálculo. Tenemos 0.5% de fugas asumidas por la componente de transporte. Parece poco, pero cuando tenemos 80 toneladas por día, por ejemplo, rápidamente llegamos a cantidad significativa. Al contrario, si estamos en un escenario perfecto a nivel del transporte, que los camiones están todos cerrados, está todo dentro de bolsas y no se ultrapasa la capacidad, vamos a tener 0% de fugas. Y hay muchos escenarios intermediarios, dependiendo de lo que se observa. Se hace exactamente la misma cosa para los destinos, o sea, se observa de forma cualitativa lo que observamos aquí, puse unas fotografías, algunas son de Colombia, otras de otros lugares. Dependiendo de lo que observamos, por la ciudad, de acumulación de residuos en diferentes compartimentos del ambiente, la herramienta nos va a ayudar a caracterizar de forma cualitativa los destinos y después hay fórmulas que van a distribuir de forma cuantitativa. Ahora, lo que obtenemos una vez tenemos hecho este conjunto de observación del sistema de residuos y de las acumulaciones en el ambiente, obtenemos, bueno, datos que tenemos que introducir en la herramienta. Aquí la herramienta para que ustedes vean es una herramienta Excel, aquí está una copia, tiene 10 hojas de trabajo, diferentes tipos, hay muchas hojas que son de información para apoyar quien está usando la herramienta, pero son información que ya están también en el manual de usuario y hay hojas para introducir los datos y hojas de trabajo para visualizar los resultados. Aquí les voy a mostrar cómo parece la hoja de introducción de los datos. Entonces, bueno, tienen aquí, pueden ver, es para la introducción de los datos primero cuantitativos, entonces aquí vuelven a encontrar lo que les mencioné antes, la población, la generación per cápita, la composición de los residuos, cuánto se lleva a disposición final, etcétera. Tenemos toda esta información que vamos llenando aquí y la herramienta nos ayuda con unas celdas que nos llaman la atención, se queda en rojo cuando la información tiene alguna inconsistencia. Y después llenamos también metadatos que es para explicar de dónde viene la información. Esto para quien quiera, por ejemplo, en dos años actualizar los datos o entender mejor de dónde sale la información, tiene también las fuentes que fuimos utilizando y qué confianza damos a los datos que tenemos. Muchas veces raramente tenemos todos los datos perfectos, entonces también se puede poner aquí un valor de confianza que tenemos con los datos, esto para poder cuando se haga una actualización en dos, tres años podemos mejorar con datos más precisos. Y aquí abajo tiene la introducción de datos cuantitativos, es la misma hoja de trabajo que es bastante larga pero que es fácil de utilizar. Aquí tienen los influenciadores que yo les mencioné antes, los contenedores, por ejemplo, aquí pueden encontrar los del transporte, están aquí, capacidad y carga y vamos a escoger un valor cualitativo, aquí tenemos alto, medio, bajo. Y de la misma manera también podemos poner aquí explicaciones porque de acuerdo con lo que hay en el manual de usuario tenemos escogido un valor alto o un valor bajo. Esto es para la introducción de los datos y después esto es lo que obtenemos de resultados. está en inglés pero vamos a ver después en el caso completo de Puerto Colombia en español pero esto es porque sale directamente de la herramienta Excel. Nos da primero una cuantificación de las fugas por tonelada y también por centaje cuántos plásticos no están manejados y salen del control del sistema de gestión. Después tenemos una distribución de estas fugas cuál es la contribución de cada etapa de la gestión de residuos. Esto es un caso ficticio creo o puede ser una ciudad donde se aplicó pero no le puedo decir el nombre ahora pero podemos ver en este caso concreto tenemos 30% de los plásticos que son fugas o sea tenemos un problema grande y cuando miramos la distribución tenemos primero un grande problema de falta de recolección 70% seguido 20% problema en la instalación de disposición final entonces lo que nos muestra la herramienta también es la distribución para entender cuál es la etapa dentro del sistema de gestión que es la más problemática que suele ser la que intentamos resolver en prioridad y después la distribución entre los diferentes destinos tenemos tierra quema abierta tenemos drenaje aquí quizás algo importante para tener en mente cuando después van a ver los resultados de otras ciudades el destino drenaje en la herramienta está definido como el plástico que se vamos a limpiar del drenaje esto porque lo que entra en el drenaje si no se hace limpieza no se va a quedar en el drenaje se asume que va a terminar en el mar entonces lo que tenemos cuando tenemos 6% con destino drenaje significa que se ha limpiado del drenaje por acción por ejemplo de la municipalidad de limpieza regular bianual esto lo ponemos también como destino porque mismo que se limpie es un problema que los residuos tengan llegado hasta el drenaje lo ideal es que no llegue al drenaje entonces aparece como es uno de los destinos y después tenemos el destino de los sistemas acuáticos con una indicación de cuánto cuál es la población que llega o directamente o a través del sistema de drenaje esto también puede ser importante para por ejemplo priorizar la actividad de poner trampas en el sistema de drenaje o aumentar la frecuencia de la limpieza y finalmente tenemos obtenemos unos indicadores de la contaminación marina que estos sirven mucho más es para comparar entre varias ciudades por ejemplo y también para a veces algunos indicadores para sensibilizar cuando hablamos de kilogramos por persona por año a veces no dice tanta cosa pero cuando hablamos de cuántas botellas por persona o cuál es el equivalente de camiones por año que llegan hasta el mar puede ser puede ser interesante para sensibilización esto es otro tipo de visualización de los mismos resultados o sea son las mismas informaciones pero lo miramos a través de un de un diagrama de Sanky que visualmente nos permite ver de forma mucho más rápida cuáles son los problemas en este diagrama tienen la generación a la izquierda la recolección hacia la disposición final aquí en verde tiene la clasificación y bueno todo el sector de reciclable y en rosado son las fugas entonces este diagrama nos ayuda mayor el trazo mayor el problema tenemos aquí claramente podemos ver muy rápidamente que el problema aquí es la problemas de recolección o sea falta de recolección de los residuos después vemos bueno el segundo hay también un problema en la instalación de clasificación y después se van reduciendo el tamaño de los trazos sabemos que son problemas que existen pero que son de menor importancia comparado con los trazos mayores entonces visualizamos muy rápidamente las fugas y nos ayuda a priorizar y a empezar a priorizar las intervenciones siempre en este con este objetivo de priorizar intervención de entender dónde hace más sentido agir en prioridad tenemos otras formas de presentar aquí también tenemos bueno una comparación entre varias ciudades cuáles cuáles son los elementos de la gestión de residuos que contribuyen más a las fugas pueden ver que en general esto son varios ejemplos a nivel mundial en general mayor contribución es los residuos no recogidos pueden ver en azul claramente en azul claro seguido por bueno dependiendo de los casos disposición final y los servicios de recolección aquí miramos y rápidamente vemos que bueno el transporte y la clasificación tiene en general un impacto menor esto bueno varía de ciudad a ciudad y también se puede ver rápidamente con este gráfico que las situaciones son muy distintas en cada ciudad y por esto hay que es el objetivo de Westworld Eye grande nos hace entender las diferencias y porque las acciones van a ser diferentes para solucionar el problema aquí aquí es otra forma de priorizar también un ejemplo en Puerto Seguro en Brasil bueno siempre la distribución de la contribución de cada etapa podemos ver en este caso instalación de disposición final es lo más problemático puede ser también cuando lo hacemos a nivel de un país comparar a ciudad aquí tenemos varios casos en Brasil y nos ayuda a nivel de una región de un país de un departamento para ver cuáles son las acciones que se pueden hacer esto puede ser interesante también cuando tenemos muchos casos empezar a presentarles de forma diferente para comparar ciudades por ejemplo aquí se compara esta ciudad de Brasil el nivel de cantidad de fuga de plástico por persona vemos que esta ciudad de Puerto Seguro por ejemplo tiene problemas mucho más prioritarios comparado con esta entonces esto puede ayudar también a un nivel mayor tomar decisión sobre prioridades de intervención a nivel geográfico algunos ejemplos pero es difícil presentar todos los casos pero dependiendo de lo que hemos observado y de los resultados de nuestro diagram podemos ya tener ideas de cómo disminuir las fugas de plástico aquí he puesto algunos ejemplos si hemos visto muchas fugas en los puntos de recolección por falta de contenedor una recomendación potencial puede ser de implementar de forma progresiva un sistema diferente sea de recolección con contenedores y no como residuos al suelo por ejemplo si observamos muchos residuos que transbordan de los contenedores bueno en general hay dos soluciones o se aumenta la frecuencia de recolección o se aumenta el número de contenedores si vemos muchos problemas en el local de disposición final bueno hay que mejorar sea con cobertura con compactación la gestión del relleno sanitario o del basurero y cuando observamos por ejemplo los resultados nos indican que hay mucha transparencia digamos 50% 80% de los residuos que llegan al agua al cuerpo de agua viene del drenaje bueno puede ser una buena solución de empezar a pensar en aumentar la frecuencia de limpieza instalar unas trampas para residuos en este tipo de intervención ahora esto no es exhaustivo son ejemplos pero es para quiero bueno insistir que el objetivo del Westford diagram es llegar a esta conclusión de acciones no es solo para tener un diagrama bonito pero sí para poder encontrar soluciones ahora yo voy a hacer una pausa y dejar la palabra a Paula para que nos presente un poco gracias también bueno un recordatorio antes de iniciar mi presentación en el chat hemos dejado el enlace de registro de asistencia es bien importante que se registren porque los correos electrónicos que tienen registrados ahí van a recibir tanto la grabación de la reunión como la diapositiva como tal y pues las preguntas reiteramos dejarlas en el chat y al final vamos a hacer el recordatorio pero bueno entonces le voy a presentar mi presento soy Paola Obando soy la jefe de línea de evaluación y sedimiento de calidad de venta marina en el INVEMAR y pues estoy a cargo del gran que tenemos suscritos con la GIZ en función de esta implementación del diagnóstico de basura marina y microplásticos en Puerto Colombia y Tumaco entonces le cambio el siguiente este es el nombre del proyecto como tal algunos de los que están en reunión creo que nos hemos visto tanto en Tumaco como en Puerto Colombia y el enfoque pues es una evaluación de la contaminación por plásticos y basura marina como insumo para la gestión integral de los residuos sólidos y la disminución de la contaminación en zonas marino costeras de Colombia este es un grant que firmamos para poder tener toda la información y aspectos que vamos a encaminar y en el marco de esas actividades que estamos presentando hoy los resultados preliminares para Puerto Colombia nada más siguiente Camil por favor este es el objetivo principal del grant que es fortalecer el conocimiento científico y técnico sobre la contaminación plástica y basura marina en estos dos municipios costeros y como objetivos específicos tenemos cuatro lo primero es diagnosticar la presencia y magnitud de la contaminación incluido la implementación del WFD y pues también un monitoreo puntual de basura marina y microplásticos luego identificar y valorar los impactos ambientales tanto socioecológicos como socioeconómicos asociados a la contaminación por plásticos que también sale a partir de información recopilada en los talleres y demás procesos que tengamos para poder capturar la información primaria luego generar recomendaciones para la prevención de basura en estos municipios priorizados y para lo cual pues tendremos una hoja de ruta que vaya transversal a todo el proceso y finalmente establecer una guía práctica para el uso de las herramientas del WFD que también pues parte de la experiencia que logramos pues trabajar de la mano con Camil en Puerto Colombia y en Tumaco pues es que todo lo que tengamos vaya en sintonía con la implementación que estamos haciendo de manera pues paralela el Ministerio de Ambiente tanto la dirección DASU como DANGRA han participado activamente en estos talleres y hacen parte del proceso de generación de información y pues han estado al tanto de la información que hemos ido colectando y cronograma actividades que tenemos así que este proyecto va del trabajo de la mano también con el Ministerio y que al final pues todos los insumos sirvan para el contexto y la gestión del conocimiento a lo largo del proceso no hasta el final que tengamos pues todos los productos es como lo que hemos trazado en la ejecución y que también da un valor agregado de que el día de hoy estemos presentándoles les vayamos a presentar estos avances en implementación del WFD y bueno todo este contexto para poderlo hacer y tener la implementación del WFD pues nos ha implicado como les mencionaba Camil toma de datos en campo también solicitudes de información para poder colectar los datos secundarios que son necesarios para ingresar a la herramienta y también las observaciones de campo que son muy importantes nosotros adicional a la metodología que tiene el WFD juntamos con la metodología también del levantamiento de información de fuentes de contaminación con lo cual pues al momento de hacer esta salida de campo se va con las dos visiones tanto la recolección de información del WFD como en fuentes de contaminación y así pues de manera integral también recogemos todo el tipo de información que nos sea útil todo esto en proceso de recopilación de información pues implica tanto la implementación del WFD como la identificación talleres de trabajo participativos y toma de datos puntuales que pues son hacen parte como de todo el modelo como les decía Camila hace un rato la implementación del WFD pues principalmente nos va a detectar estos flujos de los residuos y las fugas en estos ambientes y con toda esta información vamos a lograr hacer el diagnóstico de estado de contaminación por plásticos en estos dos municipios y así pues tener tanto los sitios priorizados como no entonces también con la implementación del WFD y al momento de identificar las fugas fue insumo principal para nosotros para definir esos sitios de muestreo donde estamos recopilando información puntual tanto de basura marina como de microplásticos y no dejarlo solamente a la percepción tal vez de un momento particular en un taller sino también a lo que la primera recogida en campo nos arrojó y en siguiente pues de qué manera esto se puede ver visualizado al momento de hacer un monitoreo y poder correlacionar la información que eso es un paso adicional por el que vamos a seguir trabajando pero de una vez es como ir adelantando esa parte del procesamiento de información y cómo manejamos desde el aspecto metodológico toda la implementación de la herramienta dale cambio por favor estos como son los pasos principales la preparación del WFD recoger la preparación de datos cuantitativos observaciones sobre la fuga de plástico y sus destinos en el ambiente la obtención y visualización de los resultados y la implicación para los tomadores de decisiones eso qué quiere decir que esto al momento de implementar el WFD debemos ser muy responsables y al momento de difundir los resultados porque pues también debemos ser cautelosos y de alguna manera revisarlo primero con las entidades antes de poder difundir el resultado final entonces por eso reitero que lo que voy a presentar es un resultado preliminar que va en el marco de esos primeros acercamientos y recogida de información con el que contamos actualmente siguiente camino entonces lo primero que hicimos fueron talleres de introducción y preparación en este taller estas son imágenes de Puerto Colombia particularmente a la fecha ya se han realizado dos talleres de trabajo en donde pues se recogió información cualitativa y cuantitativa identificación y encuentro con actores claves estos fueron también invitados de forma directa y fue a partir de una caracterización breve que teníamos de actores que participan en la zona y un mapeo colaborativo entre los puntos críticos y demás esto siguiente Camil por su esto nos permitió también que al momento de implementar esto este primer acercamiento lleváramos nosotros pues parte de las metodologías que Camil les mostró en el Excel que tiene que ver con la fuga de los residuos y como es de la percepción de los participantes podríamos tener también unos pequeños indicios antes de ir ese momento a campo a recoger la información primaria también a partir de cartografía social nos sirve para poder hacer la verificación en campo porque pues con este primer contexto podemos tener ese mapeo general de dónde son esos sitios críticos y esos puntos calientes de contaminación en donde pues finalmente podamos encontrar información a verificar y a cuantificar tanto en el WFD una actividad de percepción utilizando pues las matrices y todo lo que después en adelante nos pueda servir de en sumo es también una de las de las actividades que vamos y consideramos que fueron alineadas y estratégicas antes de la implementación de WFD y así también es como de las de los valores agregados al momento de poderlo hacer hay de la como se ve en la imagen hicimos la cuantificación tanto del nivel de fuga porque pues son estos tipos de indicadores que tienen van en función de la del componente que vayamos a analizar y también pues al momento de hacerlo y verificarlo pues nos puede permitir tener un contraste adicional lo mismo con el mapa de cartografía social la ley de camino entonces los datos principales para el WFD van desde la composición de los residuos la tasa de generación las cantidades recolectadas para disposición final la tasa de cobertura de recolección y las cantidades recolectadas para reciclar entonces también por eso trabajamos de la mano con asociaciones y por eso hicimos unas recogidas en campo y solicitud de información puntual siguiente fuentes principales de información pues también está la alcaldía de Puerto Colombia tomando también la información del PEGIR el DANE proveedor de servicio que en este caso era AAA y recicladores formales e informales esto siempre de manera transversal hay que tener en cuenta al momento de implementar el WFD en cualquier territorio en particular dificultades encontradas en la recolección de datos en algún momento algunas incoherencias entre las proyecciones de la generación de residuos del PEGIR y los registros de recolección esto particularmente se habló en el primer taller que hicimos en febrero en Puerto Colombia y muchos de los que estaban presentes pues consiguieron que esta inconsistencia es real y pues finalmente eso tendremos que documentarlo tanto en nuestro informe técnico como también en las salvedades a tener al momento de pensar en proyecciones futuras con el resultado del WFD otra dificultad por los límites en las áreas de servicio de recolección en la población servida diferentes a los límites oficiales de la ciudad esto pues también se vio al momento de hacer la conjetura en campo y también al momento de verificación de información pantual siguiente luego observaciones de campo esto ya fue realmente en territorio esto fue posterior a los talleres en donde contamos con el acompañamiento de la alcaldía de Puerto Colombia en estos sitios de muestreo en estos barrios particulares para hacerlo también de forma mapeada utilizamos una aplicación móvil que se llama Avenza en donde pues a partir de este mapa que está georreferenciado y al momento de hacer el recorrido como lo ven todas esas líneas de color salmón hacen parte del recorrido terrestre que hicimos esto se hace caminando lo ideal es siempre hacerlo caminando para poder hacer todas las observaciones porque como lo ven el WFD hace una caracterización tanto si es la fuga es en tierra es en agua es en un drenaje así que debe ser lo más detallado posible y esto implica que el recorrido debe ser terrestre caminando no montado sobre un vehículo particular porque pues esto requiere un tiempo también al momento de hacerlo al recorrido puntual y se hace lo hicimos también dividiendo el equipo de trabajo en función de los sectores y los barrios que pues tuviéramos tener y la cobertura también en función de la ruta de recolección que tiene el carro recolector en la empresa y esto también fue información previa que nos dieron más o menos nos dieron los horarios de la ruta de recolección en cuáles eran los sectores que iban a pasar los días de recogida y eso también lo tuvimos en cuenta al momento de tomar las observaciones de campo del momento del día y eso también nos ayuda a contrastar la información tanto de la ruta de recolección versus las fugas posibles que puedan estar teniendo antes de que surja la recolección entonces los barrios de cobertura de recolección los contenedores utilizados la presencia de residuos en el ambiente todo esto se documenta tanto con el uso de equipos GPS como en las bitácoras de campo para poderlo tener y correlacionar al momento de ingresar al Excel centro de acopio y clasificación de recicladores esto pues lugares particulares que fuimos visitando y que como les contaba por eso fue indispensable tener en cuenta los resultados del primer taller el relleno sanitario esto principalmente para las cantidades y nivel de control entonces realizamos una visita al relleno sanitario conocieron un poco más del proyecto y también desde ahí tuvimos un primer paneo de cómo es la gestión de los residuos y de qué es de las cantidades de carros recolectores que reciben diariamente también pues al momento de hacer el recorrido como ven toda la línea de costas fue recorrida tuvimos unos límites definidos porque pues depende del territorio y también de la priorización que tenemos en el marco del proyecto en zonas de playas y manglares como saben un pequeño parche de manglares en toda la sector de playa y pues también desde ahí tomamos notas y jeoposición de la gestión de los residuos tanto que se está visualizando unos desagües como en todo el sector de playa y los arroyos pues que están quellando acá y a la final en paralelo pues toda esta información en contraste con lo que requiere de manera secundaria los registros secundarios pues nos sirven también para poderlo tener en cuenta en el WFD siguiente esto son algunas imágenes del recorrido puerta a puerta del acopio temporal en horarios fijos antes de la recolección esto es por lo que les cuento que ya sabíamos los horarios particulares nos que iban a estar los momentos de recolección como ven en esta foto de la izquierda a pesar de que el barrio haga parte de un horario de recolección se está presentando y la situación más común fue esto encontrar bolsas en el suelo alrededor animales y pues esto también está implicando una fuga puntual porque el horario de recolección si bien está definido la comunidad y también entendemos la situación que en algún momento pasa no es que pase en un horario puntual sino que puede ser en cualquier momento del día no es que pase siempre en la mañana sino que puede pasar también en horas de la noche y eso está implicando que la comunidad saque las bolsas de basura y eso pues al momento de no entender un contenedor puntual se puede estar generando una alerta en el suelo esto es parte de lo que encontramos al momento de hacer el recorrido en algunos lugares sí con presencia de canegas y contenedores como lo pueden ver en las fotos pero pues hay otros que no lo están presentando y hacen parte de todo el sector de recogida de recolección de residuos de la ruta de recolección que tiene ya la empresa prestadora del servicio el siguiente porfa Camil también pues destacar que encontramos muchas calles limpias con frecuencia de limpieza eso también destaca la gestión que viene realizando en el municipio también en algunos sectores pues sabemos que el municipio es amplio encontramos índices de quemas de residuos en algunas partes altas del barrio y mayores acumuladores de residuos en tierra en zonas con deficiencia de recolección en algunos invasiones y también en sectores de playa pues también depende del momento de la actividad turística y cómo pues desde ahí también se puede estar generando una inadecuada gestión de los residuos tal vez por la carencia del contenedor y también por temas de conciencia ambiental siguiente Camil porfa esto es un poco de la visión de los drenajes y arroyos de cómo pues fuimos encontrando los residuos también en las playas los recorridos los hacemos aquí siempre hay que estar bien alerta en el momento de hacer las jornadas de campo para saber qué qué proceso de limpieza estén haciendo en la playa para poder capturar pues toda la información y eso también es el momento de verlo sobre todo en las playas nosotros salíamos muy temprano ya encontramos algunos prestadores del servicio haciendo la recogida de los residuos por eso en la playa de turismo pues pueden ver ese montículo porque pues ya hace parte de la acción de la empresa de limpieza que ya está recogiendo como parte de los residuos que encontró en la playa pues a diferencia de los drenajes y arroyos y también desde la percepción ciudadana al momento hacia el recorrido es una constante porque pues estos traen residuos de otras zonas y de otras partes que muchos también nos comentaban que no todo viene de Puerto Colombia hay un arroyo que pues recorre parte gran parte de Barranquilla también de otros sectores del Atlántico y pues realmente pues lo que deposita en Cuenca Arriba o la parte superior del arroyo pues se va a ver en la zona marina costera así que también esa es una de las principales fuentes de contaminación en las que se está enfrentando Puerto Colombia al recibir a través de estos trenajes o residuos que no provienen 100% de su compuesto y de su casco urbano ni rural así que esas son también alertas ante la gestión de los residuos que hay que hacer tanto en todo el departamento del Atlántico siguiente en infraestructura en función de toda la recolección y los acopios entonces buena gestión del relleno sanitario con la compactación cobertura que tienen como le están dando manejo también a todos los lechiviados y todo lo que tienen en cuanto al tratamiento primario y terciario de todos los residuos y todo lo que viene todo lo que se va produciendo en lechiviados visitamos 400 de acopios de recicladores uno formal y tres informales y eso también nos permitió tener una visión un poco más amplia de cómo se articula todo el proceso como también desde estos acopios sobre todo el formal generan todo este tienen toda esta red de carnetización con sus recicladores las rutas ya establecidas de reciclaje y toda la información y todo lo que acopian pues realmente se está llevando a otra zona de Barranquilla donde pues venden todo el producto como tal también tuvimos la oportunidad de estar en el momento que llegaban los recicladores contarnos un poco del horario de recogida y hasta la hora de entrega también de la copia porque pues todas estas actividades se hacen bien temprano en la mañana y así por días pues tienen la cantidad de desechos que pues pueden ser reutilizados y entrar en el proceso de venta como tal siguiente camino por favor en los recicladores pues grandes cantidades de plásticos son recolectadas 33% de los generados eso es una cifra de momento principalmente el PET blando y plásticos duros que denominan pastas estos son los principales que están siendo reciclados el PET colorido el TETRAPAC bolsas plásticas no están siendo aceptados por los acopiadores por el menor valor de rentabilidad algunos materiales sin valorización como vasos plásticos helicopor y una copiadora informal con mayor procesamiento que eso pues también tenga que ver con todo el contexto extracción de reciclables principalmente en las bolsas depositadas por los habitantes antes de la recolección rechazo de la clasificación o centro de acopio recogidos por el sistema formal y este es el diagrama Sankey en función de los resultados como tal que nos genera el WFD entonces del 100% de los residuos el 94% está siendo recogido por el restador de servicio del siguiente cambio tal vez para que vayan saliendo las animaciones pero contamos con un 3% sin recolectar que estos son unos recorridos principalmente la corriente de fuga de plástico corresponde a zonas sin servicios de recolección que están situados en invasiones pero también encontramos en el sector de playa que a pesar de que en algunos parches de las playas se encuentran con recontenedores no están cercanos a la zona de la actividad turística y también como por el momento de la captura de información de percepción ciudadana la comunidad cuando llega pues deja todo a un lado y esos fueron parches y focos de contaminación que detectamos sobre todo en el sector donde está el manglar que se están dejando estos depósitos en tierra entonces calles sin papeleras y el vertido por la falta pues también depende un poco más de cultura ciudadana para poderlo hacer porque si el contenedor esté presente los residuos están siendo quedados en unas vertientes esto como les contaba Camil que Camil tal vez tú puedas intervenir ahora a decir en mayor detalle el significado del sanque pero como ven la diferencia el ejemplo que les mostraba él aquí la clasificación de recuperación que es esa franja verde está en la parte superior porque pues representa el 31% de la clasificación en este caso clasificación formal y pues lo que tenga que ver con recuperación solamente pues tiene 1.6 toneladas ya en la fracción de desechos en disposición final pues el 62% que es una cifra interesante y retenido en el sitio de eliminación con un 3.01 toneladas entonces finalmente la recolección informal de la cadena de valor que pues representa también un 3% de la clasificación del sector informal pues requiere también una atención particular al momento de pensar y de identificar estas fugas puntuales no sé Camil si aquí quieras intervenirme algo complementario y luego sigo si es un poco lo que has dicho primero decir lo que funciona bien y comparado con otra ciudad donde por experiencia propia o por también lo que está en en la documentación del Westbro diagram la clasificación muy alta o sea el sector de reciclaje bastante bien organizado y creo que tiene un impacto muy bueno en reducir la cantidad de plástico y depositada pero también lo que se puede salir al ambiente y si pueden ver comparado con lo que he presentado el trazo de las fugas es bastante pequeño o sea no es una situación muy crítica pero lo que pasa es que Puerto Colombia por la ubicación y por la topografía está muy próximo al mar y lo que lo que escapa del sistema muy fácilmente va a terminar en el mar por los arroyos por la entonces hay esta sensibilidad del Westbro por la localización pero vimos que sí que el sistema tiene cosas que funcionan muy bien y cosas sobre las cuales se puede bueno creo que lo vas a explicar después se puede apoyar sobre todo la parte de clasificación y todo el esfuerzo de los recicladores sí listo entonces ese es como el contexto global que le estamos contando al día de hoy como les decía esto es preliminar porque estamos también en el proceso de terminar de validar algunos de los registros ver que otros datos se puedan actualizar por lo que les contamos al inicio de algunas inconsistencias con unas proyecciones y pues ver si aquí en el corto tiempo también de la entrega final del producto pues logramos tener algunos datos reconfirmados de manera secundaria y así pues poder volver a recalibrar lo que nos está marcando en este momento el WFD pero al momento este es el diagrama Sainkey con el flujo que se está presentando y las fugas identificadas dale el siguiente Camil porfa a manera representativa y principalmente la falta de contenedores adecuados y la exposición de los residuos a factores ambientales y animales contribuyen a la potencial fuga de plástico durante la recolección estas son imágenes reales del momento de la captura en campo los factores como la ausencia de separación del reciclaje desde casa y el volcamiento de residuos en puntos críticos afectan la eficiencia de la recolección y aumentan la posibilidad de fugas de plástico esto que quiere decir que así principalmente el territorio cuente con una buena ruta de recolección también es muy importante la conciencia ciudadana al momento de poder depositar la basura en los horarios correspondientes sobre todo si vemos factores de animales que puedan contribuir a un rompimiento de una bolsa y que esto genere una fuga de plástico al momento de hacerlo así que por eso el momento de ir a campo no solamente es un día sino que fue también parte de los recorridos puntuales dale el siguiente esta es parte también de los de lo que Camil les contaba ahorita los ítems como tal las clasificaciones que nos permiten WFU perdón tiene buena cobertura de servicios porque pues tiene el 95% algunas pequeñas zonas con servicios de eficiencia que es parte de lo que hemos recalcado y principales fuentes de fugas pues son las zonas en donde el servicio es deficiente y pues el sistema de recolección por lo que les contaba de los bolsas en el suelo que así se cuenta con la ruta de recolección pues se están presentando depósitos puntuales y pues también al momento de hacer los horarios de recorrida es uno de los ítems también a revisar porque pues ese es el factor principal que nos manifestaron del por qué las basuras están quedando en el suelo por largo tiempo principales destinos por orden esto por orden de fuga la fuga donde más se presentan fugas es en tierra acumulaciones y barrido luego siguen los cuerpos de agua que son a través de estos trenajes en algunos focos te quema y los trenajes canalizados y no canalizados esto principalmente nos está mostrando gran parte de lo que vimos a nivel fotográfico pero también al momento de contrastarlo con la percepción ciudadana y lo que se identificó en cartografía social pues también vamos asociando que tanto de la percepción ciudadana pues se alinea y le estamos dando un insumo cualitativo y cuantitativo de hacia dónde se están yendo estas fugas y también la caracterización puntual que ya sería el paso adicional de contaminación por plástico y microplástico nos va a reforzar estos procesos y donde estamos encontrando dale siguiente no sé Camila que quieras también hacer alguna aclaración o sigo sigo no creo que está bien listo listo esta es en fuga de tierra creo que una de las imágenes les he mostrado solamente el sector de playa pero esta es el panorama creo que las fotos se quedan pequeñas para todo lo que observamos durante los recorridos pero pues se encuentran principalmente en las playas que les decía que en algunos momentos pues lo detectamos tanto para actividad turística como para actividad normal en áreas también afectadas por las invasiones urbanísticas y también en los sectores donde el relieve es un poco más elevado y la falta de infraestructura de recolección adecuada la falta de conciencia ambiental de la comunidad y la eficiencia de implementación de las canecas o contenedores porque si se estén depositando pues también pues estamos encontrando que la caneca puede estar al lado o puede estar un poco rebostando encontramos panoramas de todo tipo la caneca con toda la cobertura a tope y otras totalmente vacías y los residuos en el suelo entonces también es un tema de seguir avanzando en la gestión de los residuos porque pues realmente si encontramos como lo muestra el WFD una buena cobertura al momento de pensar en la recogida de los particulares dale el siguiente Camil por favor ya con esto creo que voy acciones posibles porque pues ya tenemos que ir pensando en qué acciones posibles ir teniendo en cuenta de qué manera pues desde la visión que tiene el WFD también podemos tenerlos principalmente pues ampliar la cobertura en zonas donde se detectaron las fugas en tierra el uso de contenedores por actores comerciales turísticos incluyendo las playas eso también sería algo interesante a pensar también que se puede ir implementando se puede ir teniendo en cuenta con la coordinación entre habitantes y empresas de recolección respecto a los horarios eso también fue un factor que se identificó tanto en la percepción ciudadana en los talleres como en el momento de hacer los recorridos en campo que les mostraba en el mapa que fue bien interesante revalidarlo también con los habitantes puntuales y sobre todo los que estaban frente a los lugares donde se estaban depositando estos residuos dale siguiente camino y incentivar el reciclaje esto también nos parece clave que se pueda seguir logrando reconocimiento tal vez reconocerlo como un servicio prestado y también ver de qué manera pues se siguen afianzando porque pues la empresa que está conocemos conocimos de fondo todo el trabajo fuerte que realizan y también desde como toda esa asociación y toda esa organización que tienen de sus recicladores pues han logrado grandes hitos en Puerto Colombia a recoger gran parte de los residuos y poderlos llevar a otra zona para que estos se puedan transformar y también eso incentiva todo el tema de economía circular y también desde ese foco de reciclaridad podemos también avanzar en la gestión de los residuos mejorar la capacidad de acopio de los centros porque pues con tanta cantidad de residuos en algunos momentos se quedan un poquito cortos y también esa es una de las alternativas que se tendría que pensar pues a futuro y que va como de los primeros indicios que nos está dando la implementación del WFD buscar soluciones para que se recoja o valorice los plásticos de bajos valores sabemos que no solamente es en Puerto Colombia esto es a nivel nacional y también se puede pensar hasta a nivel global pero también es una problemática que hay que destacar para ver de qué forma también vamos pensando en esas acciones tanto también de lo que vamos a seguir haciendo nosotros que les contaba en una evaluación de impactos tanto socioeconómicos como ambientales que pues eso lo traje acá a la presentación porque pues estoy enfocada 100% en el WFD pero para contarles que eso también son pasos que vamos a tener dentro del proyecto buscar también la obligación de la separación del origen por los habitantes pues que todos se puedan comprometer a hacerlo eso también ayudaría muchísimo tanto a los a los que ejercen la labor de reciclaje como también al momento de que no todo alguna se pueda ir para poder el reciclaje creo que esto era mi última diapositiva bueno sí y el control de las fugas en los drenajes que pues lo ideal serían limpiezas más frecuentes instalaciones de trampas algún mecanismo para poderlo hacer y el compromiso ciudadano esto es bien bien importante porque pues a la final y en el caso del drenaje como les decía pues no todo viene de Puerto Colombia sino que Puerto Colombia recibe recibidos de otras zonas de Atlántico así que esto es el contexto y hasta acá viene el avance que tenemos preliminarmente de la implementación del WFD ya les conté los objetivos específicos que tenemos en el marco del GRAN con la GIZ y como también en el marco del proceso de información pues vamos a a correlacionar tanto lo que nos está dando el WFD con los datos puntuales del monitoreo que estamos realizando en estos focos de contaminación que ya va a ser más adelante y también con toda la evaluación de impactos que se va a realizar tanto socioecológico como socioeconómico así que aquí ya Camil regresa a toda la cuarta parte de la presentación y pues aquí quedo para al final de la reunión seguirles contestando las preguntas que tenga gracias Paula quizás una pequeña observación sobre nosotros lo que han visto quizás muestra mucha acumulación de residuos algo importante hicimos cuando se hizo el WFD también un esfuerzo de observar cuando no hay problema quizás no transparece tanto en las fotografías claro mostramos los puntos problemáticos y a veces da una imagen toda negativa pero hay que decir que bueno se hizo este esfuerzo y observamos muchos lugares como las calles limpias y esto es importante cuando se hace el WFD a veces solo miramos la basura y olvidamos de mirar cuando no hay que también es una información importante bueno los recursos muy rápidamente para CERAI después tendremos una sesión para un poco más activa con ustedes para ver las preguntas existe una plataforma web de nuestro diagram que está aquí en la primera línea que tiene toda la información disponible voy a mostrar un poco lo que hay dentro pero tiene muchos recursos para quien quiera aprofundizar más y implementar nuestro diagram en su ciudad y tenemos gracias al proyecto GoCircular la traducción en español de buena parte de este material está aquí el enlace para el acceso por el momento pero después LENA puede confirmar si digo algo equivocado pero después será todo integrado en la misma plataforma donde tendremos inglés y español lo que encontramos allá es básicamente todos los recursos que existen al día para el web flood tenemos el manual de usuario puede ver aquí que detalla mucho más detalle y es bueno tener en la mano cuando se hacen las observaciones para entender cómo llenar la herramienta está en inglés y está ya traducido en español solo no está en inglés para tener acceso está la herramienta Excel esta sí está solamente en inglés pero está muy alineada con el manual o sea todo que está en el manual lo encuentra con las mismas palabras en la herramienta así que con el manual a la mano es bastante fácil usar la herramienta en inglés tenemos muchos vídeos de introducción y otros que entran más en detalle de capacitación sobre el Westflow diagram están en inglés y mayor parte tiene subtítulos en español que se puede activar en el en el YouTube existe un geoportal de Westflow diagram también en inglés y español donde pueden tener acceso a estudios de caso o sea es una cosa dinámica puede escoger un país aquí hay los puntos donde hay información no hay todos los estudios que se hicieron solo los para los cuales se decidió que la información se podía subir y que la ciudad aceptó etcétera pero hay bastante en la región en Sudamérica así que puede ser interesante escoger una ciudad y ver y comparar un poco los indicadores es siempre bueno para tener una comparación cuando obtenemos resultados saber dónde estamos comparado con otros tenemos un compendio de 50 estudios de caso en inglés y material completo de capacitación son 14 sesiones al total tanto para expertos como para quien quiera más entrar en detalle puede servir también para quien ya lo ha implementado para formar a otras personas está en inglés y también fue traducido por completo en español y aquí pueden ver un poco lo que como aparece ahora en la página tiene siempre un vídeo y una presentación en PowerPoint aquí aparece en inglés pero también fueron traducidas en español y se puede bajar como decía está todavía en montaje el website pero más o menos tendré muy próximamente acceso a estas 14 sesiones que sigue un poco lo que he contado hoy pero claro entrando mucho más en detalle para quien quiera ya entrar en una fase de implementación y bueno de mi parte es todo por ahora al menos a nivel de presentación y creo que bueno voy para la la presentación y muchas gracias la palabra Elena si no muchas gracias Camila y también Paola por la presentación muy importante que que esos materiales como dice Camila están disponibles justamente ahora también estamos en proceso de transformar la página web también en una versión completa en español por ahora está un poco dividido entre inglés y español pero también en el correo de seguimiento a esta capacitación vamos a vamos a poner todos los enlaces para que se puedan ubicar con la información disponible y también tenemos esa grabación ya en español con un buen overview de lo que es esta herramienta voy a abrir ahora el espacio para las preguntas hay tres preguntas en el chat propongo que empezamos con estas pero también ahora es libre para que abran su micrófono o levantan la mano y la primera pregunta es si la herramienta considera la cobertura de las rutas de recolección esa pregunta salió cuando Camil tú estabas hablando sobre los factores que se toman en cuenta en el factor de transporte pero creo que la pregunta es si en general se considera la cobertura del servicio de recolección no aparecía en esta parte porque esta parte ya entraba en las observaciones pero si la cobertura del servicio de recolección en general entra pero por parte de los datos cuantitativos o sea vamos a comparar la generación por esto necesitamos la población y la generación por cápita y vamos a comparar con los datos de recolección o sea cuál es la cantidad que se recoge y comparando los dos la cantidad tenemos una tasa de cobertura que esta sí entra en la herramienta y muchas veces es la fuente principal de fuga es una cobertura deficiente de la recolección esto es por la parte cuantitativa que es siempre un desafío porque los números de generación pueden ser un poco antiguos pueden no ser completamente actualizados así que hay que también comparar esto con lo que observamos y la cobertura física o sea ver si todos los barrios realmente tienen el servicio que pasa esto también después entra en cuenta cuando analizamos más en detalle los datos pero sí la cobertura es esencial como dato de entrada gracias también lo que hiciste en la pregunta eso contesta tu duda o quieres agregar algo perdón no eso fue para la perdón bueno Camilo sí no pues sí digamos que me aclaran de buena manera sin embargo pues la pregunta la decía precisamente porque muchos de los factores de promoción de generación de residuos están dados precisamente porque en la cobertura no alcanza a cubrir por ejemplo zonas periféricas caso por ejemplo quinto barrios que están en las afueras o cerca a los afluentes del río atrás entonces pues al no haber rutas de recolección la gente dispone directamente sobre los cuerpos de agua los residuos entonces pues ese es como un factor de incertidumbre interesante que valiera la pena entender mejor si la herramienta lo plantea pero en términos energistas atendía a la inquietud muchas veces y quizás una bueno aclaración más también cuando se observa por ejemplo un barrio se intenta cubrir no todos los barrios depende del tamaño de la ciudad pero todos los tipos de barrios intentamos entender antes si hay cobertura o no o sea para tener certeza que también vamos a ver donde hay problema y cuando vamos sabemos qué tipo de servicio existe o sea también en la planificación se busca este tipo de información ok gracias Camil otra pregunta viene de Ivonne de hecho tiene dos preguntas una es sobre la catografía social que tú estabas mostrando Paola si ahí en Puerto Colombia me imagino se refería al ejemplo que estabas explicando siguieron alguna metodología específica como referencia hola Ivonne si nosotros seguimos una metodología que propuso Braceras en 2012 que es una cartografía participativa y pedagógica y pues hacemos una adaptación a lo que nosotros recogemos en al momento de hacer la actividad usamos los mapas que tienen georreferenciación y el complemento como tal es no solamente al momento de marcarlo sino que cuando usamos la aplicación AVENSA este mapa pues también está georreferenciado y así podemos cruzar la información tanto de la percepción que también se recoge con unas matrices que como te digo es una adaptación de esta publicación que pues podría también compartirla y de ahí en adelante pues hacemos toda la caracterización también en función de una encuesta sencilla que podamos tener al momento de correlacionarlo eso como tal para contarte de que se trata la metodología de cartografía social participativa o pedagógica hay dos formas también de llamarla gracias paola y la otra creo que ya es más en general tal vez para ti Camil que tienes más experiencia también con diferentes aplicaciones y es sobre el estimado de costos en el proyecto asociados al proceso de recolección de información de observaciones en campo entiendo que eso refiere y también Ivonne estás muy bienvenida en abrir tu micrófono en cuánto cuesta básicamente una aplicación del Waste Flood diagram gracias Ivonne por tu pregunta que es difícil responder en términos de costos no tengo una respuesta lo que puedo decir un poco lo que hicimos por ejemplo en Puerto Colombia cuántas personas hay que entender que la herramienta también tiene esta flexibilidad de poder adaptar los recursos que uno tiene disponible en ese caso pasamos una semana completa en Puerto Colombia bueno al principio éramos me corrigo Paula si digo éramos seis seis y después éramos cuatro para el resto de la semana pero al mismo tiempo fue una capacitación o sea tomamos nuestro tiempo yo estaba solo como capacitador así que todo el trabajo lo hicieron los colegas de NINVMAR y como teníamos tiempo suficiente la verdad fue una semana pero fue bueno digamos cuatro días porque el día de empezar y de terminar y como teníamos este tiempo fuimos realmente en todas las calles de Puerto Colombia lo que se hace cuando por ejemplo la ciudad es mucho mayor o hay menos recursos de personas es que no se va en todos los barrios pero se intenta planear antes para tener una cobertura de varios que son representativos de la realidad de la ciudad sabiendo por ejemplo si se aplica en barranquilla no se puede ir en cada calle de barranquilla hay que tener una metodología para para que no se duran un mes las observaciones de campo en general se intenta hacerlo en una semana solo se puede hacer pero siempre es mejor hacer más personas para poder discutir lo que se ve para poder dividir un poco los barrios un grupo entre dos y cinco personas esto todo depende del tamaño de la ciudad pero digamos en general nunca demora más de una semana y raramente se hace con más de cinco personas la aplicación bueno cuando se hace es también con esta ambición de capacitar más personas para poder duplicar y para después replicar en otras ciudades no sé si fue claro suficiente es difícil ser preciso pero espero que le damos uno si camión muchas gracias realmente pues esta información si nos permite poder dimensionar un poco cómo sería esa planificación porque así como lo mencionabas pues la herramienta tendría la ventaja de la flexibilidad de la información pero si podemos hacer esa validación o verificación de fuente primaria sería mucho más representativo muchas gracias por los datos de referencia con mucho gusto gracias y bueno también tal vez para complementar un poco lo que estaba explicando Camil es que la salida en campo las observaciones son como limitados en tiempo una semana lo que también hay que tomar siempre en cuenta es la preparación acceder a los datos asegurar que sean de buena calidad actualizados eso también requiere un tiempo de preparación para asegurar que los datos cuantitativos que uno usa tengan la calidad suficiente para los resultados que uno espera y también claro después la introducción en la herramienta Excel análisis eso también son temas por tener en cuenta y suena Elena solo también decir que bueno en nuestro caso tuve la suerte en Vemar pasó antes ya tenía hecho un taller por esto es una buena práctica que no se hace siempre y creo que es bueno hablar de esto la preparación con el taller la cartografía participativa hizo que fue mucho más fácil ir al campo ya se sabía dónde ir ya estaban todos los contactos esto que puede llevar tiempo cuando no hay preparación encontrar dónde están los recicladores dónde están en esto se puede perder bastante tiempo entonces esta fase de preparación es bastante clave y tengo que decir que bueno en este caso concreto bueno ya llevamos bien bien es lo mejor que se podía hacer ya estaba todo teníamos mapas hay muchas cosas por preparar y esta fase de preparación es bastante bastante importante tener en cuenta super sí perdón dale algo como para complementar si es el tema de poder hacer la correlación de la información porque pues a la final lo importante de esta capacitación también que estamos teniendo el día de hoy es comprender la relevancia de una herramienta como el WFD y cómo también la podemos correlacionar con otro tipo de captura de información que es como lo que le está contando Camil que desde la experticia del instituto vinculamos también con otras metodologías y eso también le permite robustecerla y también va asociado a uno de los productos que vamos a tener en el proyecto que van a ser pues toda esta guía de implementación del WFD que pues va a tener todas esas recomendaciones eso sí va a ser al final del proyecto porque vamos a recopilar la experiencia tanto de Puerto Colombia que tiene un alcance como Tumaco entonces pues cada territorio tiene sus limitaciones y sus bondades y desde cada una de las visiones que vamos a tener pues vamos a hacer toda esa carta de recomendación ahí sí pues en adelante y el cuánto pueda costar eso pues tiene el tiempo de personal importante el viaje lo que implica el viaje es la recogida de la información y también sobre todo muy importante el contacto con las autoridades y los entes que generan los datos eso es bien importante para la efectividad de una herramienta como el WFD porque eso garantiza la veracidad de la información porque como todo proceso así como un análisis estadístico pues si uno ingresa basura o una información no verídica pues el modelo como tal te va a dar una información no verídica y hay que ser muy responsables al momento de usar una herramienta como esta porque no solamente es con la fotografía decir donde está el foco de contaminación sino la cuantificación como tal y pues al momento de hacerlo por eso integramos todas estas metodologías que a nivel institucional tenemos y la experiencia de camino a lo largo del proceso y ahí en adelante pues así va a salir de robusto el diagnóstico que estamos realizando eso como para cerrar un poco todas las afirmaciones que les mencionaba Camila y Elena que van muy de la mano y el por qué estamos trabajando siempre en sintonía y también como de manera participativa y después de la mano poder tener toda la información válida algo importante quiero decirles también es el registro de la asistencia en sala hemos sido más de 50 personas pero solamente se han registrado 33 si los correos electrónicos no quedan registrados en esa URL pues no les va a llegar la información tanto de la de la grabación como de la de las diapositivas como tal entonces ahí sí les agradecemos a todos que lo puedan hacer vamos a volver a compartir el enlace en este momento pero para que lo tengan en cuenta eso era Elena ya para darte la palabra gracias por esa edición Paola no veo más preguntas en el chat pero también pues si tienen preguntas pueden levantar la mano y hacerlas directo directamente a Camil Paola o a mí también y acá estamos pueden levantar la mano y por favor levantar la mano abran el micrófono es el momento mientras se animan también quisiera mencionar que mañana vamos a tener la misma capacitación dimos dos opciones de fecha para asegurar que la mayor cantidad de personas pueda recibir esa información entonces si también tienen colegas o personas que ustedes conocen para los que podría ser interesante participar simplemente pueden compartir el link o la invitación reenviarla es abierta para todo el mundo por si tienen alguien en mente que también podría participar mañana pero es la misma capacitación o sea no es parte una hoy parte dos mañana es la misma solo en dos opciones de fecha y ahora veo una mano de Edith adelante Edith hola muy buen día para todos ¿me escuchan? sí buenos días sí le escuchamos mira yo tengo una una duda y es que quisiera saber con mayor claridad que son plásticos de valores bajos pues para si hemos logrado identificarlos y pues saber cuál es el proceso que se debe de de aplicar con ellos bueno lo que hemos visto hablando con los recicladores era principalmente bueno las bolsas plásticas los vasos plásticos helicópol bueno helicópol no tiene básicamente no tenía ningún mercado y algunos plásticos coloridos por ejemplo el colorido tiene menos valor que el PET blanco entonces esto hace que bueno tiene menos atractividad para los recicladores y en general son los que encontramos más en los puntos de fuga no significa que no tiene mercado significa que a veces existe un mercado pero el valor es inferior a otros y el espacio es limitado entonces se enfocan los recicladores en lo que tiene más valor económico lo que es lógico por esto actividad como mejorar la capacidad de acopio tener potencial de compactación y cosas así pueden también apoyar incentivar y vimos que el actor formal por ejemplo compraba cosas creo que no tenía mucha gananza pero más por conciencia ambiental también algún material como el tetrapack también así que la formalización de los actores de reciclaje también puede apoyar en este sentido de ampliar los plásticos que ellos recogen no solo los de altos valores pero también algunos de valor un poco menor pero que igualmente tiene un impacto ambiental y hay que tratar ok muy amable muchas gracias más preguntas hay más dudas sobre la aplicación y o la herramienta en sí también tal vez un comentario de mi parte importante mencionar que el WESLO diagram se puede aplicar en cualquier ciudad o municipio en nuestro caso como el proyecto tiene un enfoque en basura marina decidimos trabajar en áreas marino costeros pero sabemos también que pues inclusive el tema de basura marina muchos de los residuos vienen del interior de los países no vienen de los municipios costeros entonces la herramienta sirve para cualquier tomador de decisión que quiera mejorar la gestión de residuos en su municipio y saber por dónde tiene el mayor impacto potencial de lograr esa mejora para saber o reiterar ese punto que no es una herramienta de basura marina sino generalmente de fugas y filtraciones al medio ambiente hay más preguntas sobre lena y no se te quería proponer si no hay más preguntas si encienden la cámara y nos podemos tomar una foto grupal también como de del final de la jornada no sé si margarita ibas a decir algo que vimos tu micrófono abierto pero no mencionaste nada creo que no margarita yo si margarita tú tenías el micrófono encendido hace un ratito un error ok pues por mí está súper bien paola a ver cuánta gente se anima a saludar si podemos tomar una foto con mucho gusto hola ana hola margarita aquí ven nuestras personas que nos acompañaron desde el minambiente en los talleres en puerto colombia en tumaco bueno hola nicolás brinton diría para una buena foto necesitamos como mínimo 10 15 personas entonces a ver quién más quiere dar la cara hola 1, 2, 4, 6, 8, 9 9 aún llegando a 10 Lisette de Promap también tenemos José Miguel bueno voy a empezar a ver pero todavía tienen chance de aparecer en la foto también pueden darnos retroalimentación porque mañana tenemos otra sesión de estas para ustedes fue comprensivo se entendió tienen ganas de conocer más como les pareció la 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 capacitación estuvo muy interesante Elena muchísimas gracias Paola y Camil por el espacio de pronto sería muy chévere para una próxima ya meternos en la herramienta como tal de pronto cacharrear un poco con el excel si es posible super gracias por eso Ana ha notado bueno ahora sí sonrían listo entonces si no hay más preguntas de mi parte es agradecerles por su interés muy muy bueno ver a tantas personas en esta en esta capacitación y espero que pues también si si tienen interés en conocerla más en saber cómo también podemos apoyarlos en tal vez llevarla a la práctica voy a dejar mi correo también tiene mi correo me imagino por la citación que envié con mucho gusto nos pueden escribir podemos hacer reuniones bilaterales también y claro van a recibir toda la información la grabación también la pueden difundir y así ojalá pues junto con el minambiente podamos lograr y con otras entidades relevantes como pues universidades alcaldías lo que sea que esa herramienta sea disponible para el país también fuera de un proyecto de cooperación pero que realmente sirva para generar más más información más datos a nivel país eso eso sería genial bueno muchas gracias también Camila y Paola y a todos que se conectaron hoy que tengan muy buen día y nos vemos muy pronto hasta luego gracias hasta luego que estén bien hasta luego muchas gracias chao chao chau 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 Gracias por ver el video